Últimamente nuestra charla son comparecencia Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás pa' si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el ¡Suscríbete al canal!